¿Qué tal amigos de aficionados? Muy buenas tardes, un placer saludarlos desde el estadio Acron de San Popa en Jalisco. Arranca el campeonato para Guadalajara y para Mazatlán en este torneo de clausura. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de las chivas se enfrenta al Mazatlán. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de las chivas, el Guadalajara, vencerá al Mazatlán. Cracks, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos. Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de las chivas recibe en cancha del estadio Acron al Mazatlán. Cracks, este partidazo se va a disputar el día de hoy y dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario, horario bastante familiar para que ustedes amigos no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de las chivas, como recordaremos, los dirigidos por Pavlovich llegan bastante bien a este compromiso. Y es que amigos, el Guadalajara viene de vencer 2 goles a 1 a la máquina del Cruz Azul la jornada pasada. Así es amigos, las chivas llegan bastante bien y buscarán cerrar con todo en casa. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Mazatlán. Los mazatlecos, como recordaremos, no llegan nada bien a este compromiso. La jornada pasada los visitó el equipo de Monterrey. Y bueno, al final amigos, terminaron por caer, terminaron por ser vencidos y bueno. En la tabla general encontramos al equipo de las chivas en la tercera posición con 31 puntos. Mientras que el Mazatlán se encuentra en el último lugar, se encuentra en la posición 18 con apenas 7 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las chivas y el Mazatlán lo podrás seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo única y exclusivamente lo podrás ver, lo podrás seguir por la señal de Izzy y por el canal de aficionados. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video. No olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.